¿Cómo utilizar las instituciones con fines partidistas es algo verdaderamente feo? Es lo que hicieron PP, Ciudadanos y Vox con la Comisión de Investigación de la FAFE. No digo que no haga falta investigar a la FAFE y, llegado el caso, ojalá condenen a aquellos que despilfarraron de manera inadecuada los dineros públicos, pero poner las comparecencias justo antes de unas elecciones, pues tiene un tufo que deslegitima a esa misma comisión. Lo mismo podríamos decir de reprobar a José Antonio Griñán, Manolo Chávez y Susana Díaz. No digo que cuando haya una sentencia en firme del Supremo, Manolo Chávez y José Antonio Griñán pudieran ser reprobados por el Parlamento de Andalucía. Ya digo, cuando haya una sentencia en firme, no vaya a ser que con el paso del tiempo luego haya que desreprobar a los hoy reprobados. Lo que no tiene ni pie ni cabeza es condenar o reprobar a Susana Díaz. Puede haber miles, miles de asuntos por los que censurar a Susana Díaz. No creo que por el tema de los seres sea asunto que pudiera imputársele a ella de ninguna de las maneras. Desde luego lo hace el PSOE en muchos sitios, pero me parece completamente inadecuado. De la misma manera que me parece radicalmente inadecuado que el Partido Socialista y que Susana Díaz vete a esta televisión, a esta cadena de emisoras para participar en un debate sobre Susana Díaz y sobre si merece o no la pena ser reprobada. Yo creo que tiene argumentos de sobra el PSOE, si Susana Díaz, para defender que esto es un argumento completamente espurio, pero al final terminan actuando como otros partidos que vetan a medios de comunicación y que han sido censurados por ello por las organizaciones de periodistas. Y una última cuestión. Han firmado un grupo de militantes y exmilitantes del PSOE, una carta a los españoles donde se quejan del acuerdo PSOE-Podemos y de las negociaciones con Esquerra Republicana. Sin perjuicio de que parte de los argumentos pudieran ser interesantes, lo llamativo es que todos los firmantes o no tienen cargo o saben que no lo van a tener. Hubiera sido significativo que cuando Rodríguez de la Borbolla era presidente hubiera firmado una cosa así, que cuando César Antonio Molina era ministro hubiera firmado una cosa así, que cuando Joaquín Leguina era presidente hubiera firmado una cosa así, cuando Nicolás Redondo Terrero era secretario general del Partido Socialista de Euskadi hubiera firmado una cosa así. Pero ahora que lo firmen no tiene absolutamente ningún valor. Dicho lo cual, fue muy sorprendente ayer la importancia que le dio Canal Sur Televisión, que en el informativo tuvo cerca de 15 minutos en directo a Rodríguez de la Borbolla criticando los acuerdos que había llegado el secretario general del que parece ser todavía su partido político, el PSOE, con Podemos. A mí, no me quita el sueño, ni me sorprende, ni me parece mal que el PSOE llegue a un acuerdo con Podemos, sí hay que estar alerta a lo que pudiera derivarse de las negociaciones con Esquerra Republicana, porque sigo pensando que España es un país de ciudadanos libres e iguales, que la soberanía nacional no se puede trocear y que no se puede hacer ninguna concesión, ni en el fondo ni en la forma, a los independentistas catalanes.